Los nuevos mejor amigos de Sánchez, qué pinta de pacifistas, digan ustedes conmigo, jamás es un grupo terrorista. Su modelo de convivencia, el del Partido Socialista, pasa por ser socios de los que mataron a más de mil personas en Madrid, de los que cometieron delitos de terrorismo en Barcelona y a los que van a amnistiar, y a aquellos que hace tres semanas o cuatro, desde luego dejaron imágenes espeluznantes de una masacre en Israel. Le doy un consejo, keep calm y mucha fruta. Tras estas lamentables declaraciones del alcalde de Madrid Martínez Almeida, las reacciones de condena a sus palabras no han parado de sucederse. Uno de los más contundentes en pronunciarse en las últimas horas ha sido el director del diario Punto es Ignacio Escolar. Preguntado por las declaraciones de Martínez Almeida, Ignacio Escolar ha cargado duramente contra el alcalde de Madrid y tal como podremos escuchar a continuación, no ha dudado en señalar al Partido Popular por atacar al gobierno de Pedro Sánchez usando el terrorismo de jamás. ¿Qué ingenioso es el alcalde? Me parece terrible que el debate público se deteriore hasta este punto. Creo que basta con leer cualquier declaración pública de Pedro Sánchez en las últimas tres semanas para ver que no hay en ellas ni una sola afirmación que no sea sobre jamás, que no sea es un grupo terrorista lo que ha hecho es intolerable, ni una. Si jamás por motivos propagandísticos quiere aprovechar la visita de Sánchez y también del primer ministro belga que dijo cosas muy parecidas a Sánchez y al que también jamás después elogió para enredar en política internacional y meter en contradicciones a Israel, pues será cosa de jamás. Pero que jamás diga algo no significa que sea verdad. Y en este caso no hay nada, nada, absolutamente nada en el discurso público ni de Pedro Sánchez, ni de Borrell, ni tampoco del primer ministro belga que han dicho todos, ni siquiera de Biden, que ha dicho también la solución de los dos estados, que sea equiparable a una simpatía con el terrorismo de jamás. Nada. Me parece tremendo que aquí el Partido Popular se convierta en altavoz de jamás con lo que supone jamás porque todo valga para deteriorar al gobierno legítimo de España que acaba de ser elegido legítimamente por el Parlamento y que parece que el Partido Popular no lo acaba de asimilar. Lucía Méndez. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.